Hugo de Lien que sigue avanzando en el Challenger de Guayaquil, después de haber ganado el Challenger de Curitiba, ganó en primera ronda y sigue en competencia. Huguito de Lien. Clasificó a cuartos de final. Le ganó al argentino Santiago Rodríguez. 2-6, 6-4 y 3-6, los parciales. Sí, ya le había ganado a Alex Barrena en octavos. Sí. O para meterse a octavos en realidad. Y todo esto días después de haber conquistado el Challenger de Curitiba. Se lo ve mucho más sólido, ¿no? El mismo Hugo decía, bueno, es la última gira del año, polvo de ladrillo en Sudamérica, y seguramente eso le va a sumar muchísimo en el ranking, pensando en poder llegar nuevamente al cuadro principal del Australian Open, que es el gran objetivo, acercarse a los 100 primeros del ranking ATP y comenzar la temporada otra vez con los cuatro grandes slams que tiene Hugo de Lien para meterse. La chance de participar, vamos.